El pulso del fútbol Caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del pulso del fútbol, una cordia bienvenida en este día miércoles dieciséis de noviembre, para hablar del fútbol de ayer, que nos dejó notas tristes, pero el fútbol sigue, resulta que hoy hay partidos de ida en las semifinales de la Copa Postobón, para buscar un equipo que ascienda, y hay también jornada profesional, y fuera de eso hablaremos de los equipos que clasificaron para la Eurocopa, y de la Copa Nissan, o la Copa, perdón, Sudamericana, la Bridgestone. Bridgestone, ahora. De manera que fútbol hay, pero hay mucho tema, don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, señoras y señores. Iván, yo creo que... ¿Hasta cuándo, hasta cuándo le vamos a dar palo a los técnicos? Bueno, espera, porque yo creo que hagamos un resumen generalizado, porque hemos recibido correos impresionados. Bueno, mire, se pueden sintetizar así. Unos aseguran que Leonel Álvarez está biche. Otros... Sí, yo creo lo mismo. Bueno, otros revivieron el nombre de Martino. Otros, que dónde estaba la ventaja de la temperatura, el horario en Barranquilla. Sí, muchos. Bueno. no. Y, por supuesto, los jugadores. Y yo creo, Iván, que los jugadores también tienen que tener... Pero, por supuesto, Hernán. Bueno. Aquí... Mire, tengo un correo muy bueno. A ver. De un señor que llama Fabio Alberto Gómez. Sí. Y dice, Colombia es Argentina, cultura. Y dice, para ver la diferencia abismal de los jugadores frente al mejor del mundo, ayer en la W, Lorena, que es una periodista muy bonita, bonita, le preguntó a Messi, ¿qué música podríamos encontrar en su iPod en este momento si lo viéramos? ¿Y qué dijo? Messi contestó, no tengo iPad. Es correcto. Hay que ver algunas figuritas por aquí con iPad, iPod y robando cámara porque hacen tres túneles y un gol. Bueno. No está la razón. Sí, sí, no, es un jugador aterrizado. Claro, no, pero no, no, que es que yo voy a la primera. Nosotros no oyen todos los días, pero Valdano era la novedad. No, sí, sí. Pero dijo cosas interesantes. Muy decepcionado con la selección nuestra, muy partida la vio. Mucho, mucho. Un equipo sin figura. Y el mismo equipo argentino, él dice, mire, Valdano, ve Valdano, dice la gente que Messi juega en Barcelona muy bien porque están Xavi e Iniesta. Pues es la primera vez que este muchacho Messi se echa a la selección argentina al hombro. Oye, Mernal, pero es que no cometimos sino un error. Mire, una media bobaita de error así. ¿Cuál? ¿Sabe cuál? Le dimos la pelota a Messi. Ah, por eso. Es que no cometimos sino en esa media carajaita. Entregarle el balón a Messi. No, aquí hay un señor André Felipe Contreras hablando de Messi. Dice, yo estoy de acuerdo con Bolívar. Messi es un jugador común y corriente porque dejó a Colombia como un cuero. Y parece que les hubiese pasado corriente. Dice, no sé si están de acuerdo. Eh, solo nos sirve en lo que viene traer seis puntos con Perú y Ecuador. Con eso vamos a llegar al mundial Rusia dos mil dieciocho. Hombre, bueno. Y Mauricio Chaparro dice, yo creo que por ahora no volvemos a un día de fútbol a menos que lo organicemos. A no ser que nos reciban en la CONCACAF y nos dejen eliminarnos contra Cuba, Puerto Rico, Bélice, etcétera. En Sudamérica estamos en el puesto que somos sextos y en realidad muy difícil cambiar. Desde Colonia Argentina, Daniel Pinzón dice, sin querer caerle al caído, pero no creen que los técnicos y dirigentes fueron prepotentes al no aprovechar las dos fechas FIFA que no hubo la selección. Prepotentes no, incapaces, ineptos que fueron. Aquí hay otro y otro detalle que lo recalca Javier Salgado. Dice, reflexiones, uno Messi, ya lo sabemos, dos, Ospina, no sabe salir, da rebote, no sabe sacar, no habla, es un arquero normal. Hernán, usted se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que cada vez que necesitamos tener algo de solidez, nos están vendiendo los dos centrales un portero. En la Copa América del Partido contra Perú nos vendió Neco. Dos goles se hizo. Ah, sí, señor. ¿Recuerda? Sí, señor. Sí, y en el partido contra Venezuela, ¿quién nos vendió? Nos vendió Maranto. Y en el partido de ayer, en uno nos vendieron entre Yepes y Ospina y en el otro Ospina. Sí, no, por eso. Estén muy bravo, pues. Es que es el triángulo fuerte nuestro, y nada, nada que ver. Volvemos, Iván, a la vieja y válida reflexión de Ochoa Uribe. Si me da un arquero bueno y un marcador central bueno, hablamos. Si no tenemos eso, no hacemos nada. Volvemos. Arturo Gutiérrez Triana reclama a Giovanni Moreno o a Juan Pablo Pino. Qué pena con don Arturo, que es un oyente. Ninguno de los dos soluciona nada. Tenemos una carencia de jugadores. No, pues yo no. Tenemos una carencia de futbolistas de primer nivel. Son jugadorcitos, jugadorcitos. Pero Iván, y yo lo hemos dicho, son los goleadores de nosotros, por decir, dar un caso, son goleadores de equipo. Mire, Falcao estaba realmente lesionado, como lo acaba de certificar el Atlético de Madrid. Darwitt entró un ratico y más o menos, pero nada. Dairo Moreno, no creo que haya jugado entre los dos partidos 30 minutos, nada. Jackson Martínez, nada. Teófilo jugó uno y nada. Dígame, ¿cuál es el delantero goleador de Colombia? Pues, de la selección. Porque le echamos la culpa a los de atrás, sí. Y al técnico, sí. Pero ¿y los delanteros que tenemos qué? Que no hacen nada. No, hombre, es que... Hace cuatro años... Tenemos opciones de gol para definir un partido. Ayer, por ejemplo, la de Zúñiga. Uy, sí, la de Zúñiga. Era para el 2 a 1. Con el 2 a 1 ellos ya quedaban liquidados, no tenían de dónde, porque estaban dando sus últimos restos. Y se comió una Zúñiga imperdonable. Comenzando el primer tiempo se comió una, también ese Jackson Martínez solo. Y en el partido frente a Venezuela tuvimos a Teófilo para hacer el 2 a 0. Pero a mí hay cosas que me dan risa, hombre. Me dan risa porque me producen entre escozor, ira, indignación. Esta mañana estaba desayunando. Ahí, bien confuso con lo que pasó y pensando, bueno, cómo va a ser este tema. Y se me acerca el muchacho del hotel y me dice, eche, don Iván, ¿sabe qué pasó? Que no metió a Teófilo, por eso perdimos. Teófilo, Teófilo, que no la tocó, esa era la solución, Teófilo. Bueno, por eso, porque en el desespero, Iván, la gente cree que la solución está en Giovanni. No, no, la solución está... Aquí, por ejemplo, el señor tiene razón. Dice, hombre, con Bolillo Gómez al menos teníamos un sentido defensivo bueno. No hacíamos, pero bueno. Sí, nos defendíamos bien. Es correcto, ahora ni nos defendemos bien. Teníamos un bloque táctico, teníamos una idea táctica. Aquí no. Lo que pasa es que no nos gustaba porque entonces no atacábamos. Y ahora, atacamos y nos defendemos muy mal. Bueno, entonces, y lo peor que nos pasa es estar ganando uno a cero. Hasta ahí llegamos. Ganamos. Mire, ¿se acuerda que usted en el intermedio me preguntó qué hacemos? Y yo le dije, hombre, si a los 20 minutos... No me vaya a decir que usted tenía la razón, yo le dije a usted, este partido hay que cerrarlo a los 20 por decir algo. El partido nunca se cerró. Y después de lo de Zúñiga... Nunca. Hombre, pero bueno. Mire, no cerramos el partido en Bolivia. Ah, bueno. En Bolivia hacemos un gol y no supimos defenderlo. Nos empataron y terminamos ganando ahí, de vainas, porque era Bolivia, con un gol de Falcao última hora. No cerramos el partido contra Venezuela. Hicimos un gol en el primer tiempo y no supimos errarlo en el segundo. Nos empataron y casi nos ganan. Y ayer hacemos un gol que era el parto, era lo más difícil, y no supimos defenderlo. Entonces, no tenemos idea. ¿No será posible que pongamos un técnico diferente para el segundo tiempo? Consultemos a la FIFA, a ver si podemos hacer una cosa. Que Leónel, que Leónel dirija entonces el primer tiempo, y que el segundo lo dirija a alguien, diferente. Porque si no sabemos jugar cuarenta y cinco minutos, o pidámonos a la FIFA que nos reduzca los partidos cuarenta y cinco. Es que mire, aquí por ejemplo Iván Henry dice, hombre, vea, yo les dije a ustedes, van a entrar directo a Argentina y Uruguay, y nosotros vamos a tener que pelear con Ecuador, Perú y Venezuela. Y me equivoqué, Venezuela ya tiene ventaja. Ahora, hay una declaración de Leónel Álvarez, después entiendo, yo no la oí Iván, donde él dice que en los partidos de visitante nos va a ir mejor. Entonces, si en los partidos de visitante, bueno, si nos va a ir mejor, es porque él ya piensa en contragolpe. Ya. Pero, ¿qué hacemos? Mire, mire este correo, lo leo textual de José Núñez, dice, la rosca es impresionante, Jeppe nos ha eliminado de tres mundiales, nos va a regalar la cuarta eliminación, pero es titular fijo, y para allá va Amaranto Perea. No tenemos humildad, menospreciamos a Argentina, con Messi, fuimos obradores con Venezuela. Colombia no es nada en fútbol, pero los jugadores se creen del, se ya sabe qué más, y no son malos, son re malos. Esos dos equipos son de lejos mejores que Colombia. Son unos perdedores, pero agrandados y creídos. Qué patético. No, pero sí, al equipo puede, no hablemos de la condición técnica de los jugadores, pero sí falta una cosa muy, como un espíritu. Falta cabeza. No, una espiritualidad, algún líder que vaya, porque el público se comporta, era una mancha amarilla, eso, yo creo que el público... Y el público gritó, y el público alentó, y el calor... Ah, ese es otro tema que tenemos que revaluar. La parte física. Ah, sí, ¿cómo sé? No, 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 vamos a revaluar dos temas ahí en medio de todo, tenemos que revaluar el cuento. Usted recuerda la charla en la Universidad Autónoma del Caribe, cuando el doctorado, yo le decía a los estudiantes, le dije, mire, ninguna sede clasifica sola a un campeonato del mundo. Aquí Colombia no va a entrar porque sea Barranquilla, o Colombia no va a entrar porque sea Bogotá, o Colombia no va a entrar porque sea Medellín, o Colombia no va a entrar porque sea Cali o Pereira, no, las sedes solo no clasifican, necesita tener un equipo de fútbol, y eso se está dando exactamente, porque hay que comenzar a evaluar y a revaluar fundamentalmente el tema de que en Barranquilla entramos. En Barranquilla perdimos con Brasil, en Barranquilla perdimos dos veces con Argentina, en Barranquilla perdimos con Venezuela, en Barranquilla empatamos con Venezuela, en Barranquilla empatamos, perdimos con Perú, es decir, Barranquilla no es la panacea, como no es Bogotá, como no es Cali, Medellín, no hay ninguna ciudad que sea panacea, entonces acabemos con el verso de que aquí los quemamos, que aquí el calor, eso es mentira, eso es cuento. Bueno, sin cuadros, se ve en el último cuarto de hora o veinte minutos del segundo tiempo muerto, fundido. No, todo el segundo tiempo, Venezuela pasó. El segundo tiempo se vieron muertos. Venezuela, ¿cómo estaríamos de mal que Zabaleta hacía piques en el segundo tiempo? Zabaleta que suponemos no está en condición física, y el hombre iba, y yo digo, pero entonces a los de nosotros, a los de nosotros, ¿qué les pasa, hombre? Sobrecarga, ¿o qué? Yo no, yo no puedo entender, Iván. Mejor dicho, lo que hay es mucho por revisar. Señor, permítame por favor una pequeña pausa en el pulso de Caracol. Hernán, me quedé pensando ahí en la pausa, el tema de la parte física. Ah, no, es que mire, le voy a dar este dato que me lo trae Johnny. Pero, pero, déjeme, le termino la idea. No, es que le remato. Ya veo, usted es el director, no me va a hablar. No, es que el señor Johnny Castro me hace la observación. Explíqueme por qué Falcao, Sánchez, Guarín, se lesionan en la selección. Bueno, porque son seres humanos, y el hombre lesiona porque lo golpearon, como se lesionó Burdizzo, eso no, es decir, son lesiones diferentes, no podemos hablar de una lesión consecuencia del trabajo físico, excepto la de Falcao, que vino y le dijo al amargo Sánchez. Mire, ¿a quién? Al amargo Sánchez. Al amargo Sánchez. Al preparador físico, señor. No es un amargo, no le ve la cara de amargura que mantiene, el tonito de amargura que mantiene. Le dice a Sánchez, mire, estoy tocadito, vengo como picadito, ya, cuidado con el trabajo. No, 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 hay que trabajar. Y le metió trabajo y estaban desgarrados. Mire, Iván, tiene usted razón. Ahora, ahí sí nos faltó suerte, porque como nos lesionan Guarini y Sánchez, pues, que lo necesitábamos. Pero venga, le pregunto una cosa. A ver. ¿Cuántos años tiene el pelado James Rodríguez? Pues tiene que tener 20, un poquitico menos de sobre 20. Porque jugó en la sub-20. ¿O no? Sí, pero el tema es este. Si había un jugador cansado ayer, era James. Sí. Entonces uno pregunta, bueno, y el cuerpo técnico, ¿cómo evalúa el cansancio o el rendimiento? Sí. Porque alguien dirá, no, es que tiene 19 años, 20 años, y no se cansa, sí. Pero tiene un tanquecito pequeño. James es un muchacho, James es una alambreta. James es un asiento, 25, 25 metros cúbicos, no tiene ese fuelle, esa caja, y le metieron 180 minutos, muerto, muerto, muerto. Sí, esto es él. Pero, pero si hay que dosificarlo, yo no entiendo. Mejor dicho, oye. No, no, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Ah, y explíqueme otra. Metemos a Darwin Quintero, que era una solución que yo entiendo un político antes. Sí, antes. Y lo metemos a jugar entre los dos centrales. En punta. A ver, qué pescado. En punta entre los dos centrales, no la agarra nunca. Y aparte de eso, somos tan burros que comenzamos a levantarle la pelota. A Darwin Quintero. Cuando, mire, Iván, en un momento del Pero cuando estaba Jackson, jugamos a ras de tierra. Es que nosotros, mire, cuando estaba. Hicimos todo al revés, todo lo contrario. Estaba moviendo con Valdano antes del gol, que también Adrián Ramos tuvo una jugada espectacular. Y él me decía, Argentina no ha podido encontrar la línea defensiva. Le dije, ni Argentina, ni nosotros. Eso, estamos ahí. Ahí. No hemos podido saber quiénes son. No, no, no. Iván, y hay otro que pregunta, y tiene razón. Hombre, las tales fechas FIFA, ¿por qué Colombia nunca las aprovecha? Por pereza. No, 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 no. Si las aprovechamos, Peláez, jugamos contra Guatemala, y jugamos contra Honduras, y jugamos contra Costa Rica, y es el mismo negocio de cuatro vivazos empresarios, conexión con los señores de la federación, para los mismos partiduchos de media petaca. Bueno, todo caso. Yo creo que... O no es así, Hernán. No, los partidos... No, jugamos siempre contra Honduras, y contra Costa Rica, y contra Guatemala, en una cancha de rayitas en Estados Unidos. Eso no... Pero es que ya ni jugamos. Ya ni vamos. No es que ya ni vamos. Oiga, Hernán, porque yo no sé si usted comparte. Iván, el... Pero de las elecciones mediocres que yo he visto de Argentina, la que pasó ayer por acá. No, pero no le estoy diciendo que Valdano me dijo, mire, esta defensa es horrible. No, 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 y qué tal ese mediocampo, ese Sosa juega bien, pero lo otro, Braña, Guillazú, es un mundo de leñadores, y fíjese que... Fíjese que esa vela metió a ese gago para cerrar el partido también él. Él sí lo metió, pero bueno, eh, no. Bueno, mejor dicho, Iván, yo, yo ya... Dice John Alexander Bernal, si Jackson no está haciendo nada, ¿por qué se espera hasta los últimos diez minutos para hacer el cambio? Tiene toda la razón. Estaba fundido, muerto. Estaba cansado. Los cambios otra vez tardidos, Leonel no entiende, no ve, no sabe, no comprende. Ay, Dios mío. No, no entiende nada, Leonel. No sos técnico de fútbol, Leonel. No, Iván, pero y Comesaña también le tiene que decir al tipo, hombre. Comesaña sale y comienza la discutivera, que no, que esto. Pero tres minutos y medio contabilizados, Hernán. El reloj, apenas salió, toqué el al tato en el hombre y comencé a mirar el reloj. Tres y medio discutiendo. No, hombre. Convenciéndolo. Bueno, mire, ya no podemos llorar más. Eso es como si nos ponen los dos a discutir. Usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Sí, no, pero está bien. Si nos tocara hacer los cambios, nos demorábamos diez, no nos poníamos de acuerdo. Por eso, entonces, déjeme trabajar solo, diría yo. Y usted diría lo mismo, déjeme trabajar a mí. No, yo no trabajo contento con usted. Mientras no me regañe mucho. Bueno, óigame, Iván, pero vienen seis meses. ¿Qué vamos a hacer en seis meses? Bueno, y vamos a cambiar el técnico. No, ahí le pregunto. ¿Usted cree que podemos seguir quemando técnico? Esa es una posición. Entonces, ya, mire, pasó Rueda, pasó Lara, pasó Bonillo, pasó Pinto, pasó Maturana, pasó García. García tenía el equipo clasificado y esos bárbaros de Astudillo y compañía y fina y compañía y ese troncazo del Moreno Jaramillo, con sus negocitos y Álvaro González, lo sacaron, ¿no es cierto? No siendo de mis entretelas García, por el contrario, usted sabe lo que pienso de él. Pero todos los técnicos, y no vamos. ¿Y ahora qué? ¿Sacamos a Lionel? No. Esa es una y la otra, o dejamos a Lionel para que aprenda al frente, porque es que esta vez en un curso de aprendizaje, ¿por qué no lo mandamos al Sena? No, no, pero mire Iván, y yo, pero también hay que mirar los jugadores que tenemos, que hacen los jugadores. Ah, pues de acuerdo. Que los jugadores. Alberto Yepes nos han eliminado tres veces, son los mismos perdedores. Pues por eso entonces. Entonces, ¿qué no tenemos futbolistas, Hernán? No, tenemos jugadores de equipo, lo he dicho, no tenemos jugadores paranivel de selección. Jugadores de equipo. Tenemos jugadorcitos de equipo, normalito. Bueno, sí, pero... No tenemos ninguna figura, nosotros no tenemos un Alexis Sánchez, no tenemos... Pero nosotros necesitamos un tipo que se siente con ellos y les baje, les diga, mire, usted por más tatuajes que se haga, usted por más peinados que se agarraron, no, mijito, hay que es que jugar, hay que entrar es a jugar. Y el que quiera jugar, que se quede. El que no quiera, hermano, muchas gracias, y se va. El ejemplo lo dio Chile, Iván, ese Borges se dio la pela con cinco jugadores, de los cuales tres eran titulares, y ahí salió. Entonces nosotros, pues aquí, ¿no? Son figuras, pero figuras, ¿dónde? En el Atlético de Madrid, en el Tijuana, en el no sé qué. ¿Y sabe qué es lo peor? Hombre. Que cuando reanudemos nos tocan dos por fuera. No, pues claro. Nos toca ir a Lima, y nos toca ir a a Ecuador, y entonces, ¿qué? Vamos colgadísimo, Hernán. Bueno, claro. Hicimos uno de seis, vamos colgadísimo, íbamos mucho mejor en la eliminatoria pasada, y no entramos, íbamos muchísimo mejor. Señor, permítame. En Bogotá, señores, para que lo recordemos, en Bogotá le ganamos a Venezuela, le ganamos a Argentina, y no entramos al campeonato del mundo. O sea. Para que no lo olvidemos, allá ganamos, aquí, sacamos uno de seis, y al paso que vamos, tampoco vamos a entrar. Entonces, esto no es ni Bogotá, ni Cali, ni Medellín, es equipos de fútbol que necesitamos. Son los jugadores, señor, si no tenemos eso bien claro, estamos perdidos, hombre. Señor, este mensaje. Fíjese, tácticamente, tácticamente, Sabela, como lo bueno. El segundo mete a Agüero. Entonces, Agüero va con Higuaín en punta. Retrasa a Messi, y los nuestros no dieron cuenta. Leónel, agua en los ojos, papito. Agua en los ojos, para que le hagan los partidos, Leónel. Entre otras cosas, Higuaín no hizo mayor cosa, Iván. No, no. Pero ese Agüero sí se movió bien, y yo... No, y el cambio estuvo bien, y nosotros no nos dimos cuenta. No, es que a nosotros nos arreglan el segundo tiempo del equipo. Si los partidos fueran de 45, los ganábamos todos, hombre. Óigame, rotura de ligamentos para Burdizo, por ir a llevarse a James Rodríguez, terminó el dañado. Se dañó al caer el... ¿Rotura de ligamento? Sí. Doctor Juan Manuel. No vuelva. De manera respetuosa, señor presidente, le pido el favor, no vuelva a los partidos de la elección Colombia. Usted es medio mufoso, usted es como Menem. Fíjese que cuando fue en el campeonato mundial sub-20, perdimos contra México. Ah, verdad. Fue contra Venezuela y empatamos contra Venezuela. No vaya más, presidente. Hay muchas cosas que hacer por el país. Quédese en el palacio, presidente. Pero mire... Va mucho mejor sin usted. Entonces tampoco le eché la vaina a la pobre reina que eligieron ante ayer, y ayer estaba ya en la tribuna también. No, pero era el primer partido de ahí, cabrón, Juan Manuel, ya van tres. Señor, el tiempo terminó, el fútbol sigue, el dolor se mantiene. No se va a dejar hacia el reclamo de Juan. Y mañana, por supuesto, estaremos aquí. Bueno, le quiero contar que usted está todavía por ahí en la costa, ¿no? Los aguaceros... Sí, sí, pero ya voy hoy para Bogotá. Dentro de 15 días ya me quedo por acá. Los aguaceros de Bogotá han sido impresionantes. No, no, se imagina cuando llueve por acá en la costa. Así también. El pulso del fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.